Tu 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 ru ru tu Hello friends, ya todos bienvenidos al episodio 32 de Banjo Tui Meritos, anteriormente en esta tremenda aventura Estuvimos haciendo cosas únicamente con Banjo La verdad no sé si quedó un vídeo corto o largo, no lo estoy, no lo estoy muy seguro la verdad Pero el día de hoy le toca su aventura a Kazooie Y como ya había dicho en el episodio anterior voy a usar estas Turbo Trainers Para... ¡No! Para caerme, no Voy a usar estas Turbo Trainers porque hay una Jiggy que tenemos que hacer justo aquí en esta salida Y ajá, ahí está Yo veo que tienes puestas las deportivas ¿Crees que puedas ganarme llegando hasta la meta y conseguir la medalla de oro? Sí, con mis Turbo Trainers claro que sí hoy Preparados, 3, 2, 1, adelante Venga señores Como recuerdan subir una colina es mejor brincando Porque corta camino Y así ganamos así de fácil Ya nada más No tardamos nada, güey Si lo intentas con Kazooie obviamente no lo logras Me atrabé Perdí No puedo creer que me haya vencido un saco de plumas Toma mi medalla Voy a entrenar al gimnasio para la siguiente temporada Lamentablemente no hubo una siguiente temporada Te extrañaremos Mr. Fitness O Mr. Informa O como sea que te llames Pero bueno Jiggy 32 Y ahora ¿Qué quiero hacer? Muy buena pregunta Creo que podría ser la Jiggy de el caldero O podría ser de una vela de... A ver se me ocurrió una Jiggy que puedo hacer Pero necesito un pad para volar Así que voy a revisar si por aquí hay una Ok no había una pero sé que bajando a donde está la choza de Mumbo sé que hay una En todas las chozas de Mumbo hay un pad para volar Estamos Y ahora sí Volamos Ok ¿Por qué quiero volar? Pues básicamente porque quiero buscar la plataforma roja que está justo ahí La parte más alta entre comillas Porque aquí tenemos acceso a... Espérate, espérate, espérate Eso perfecto Quiero entrar aquí porque aquí hay más notas Y aparte hay más notas Sí Y hay más notas Ok perdón Simplemente por eso quería venir aquí Y también por otra cosa que voy a hacer más adelante Bueno no tanto Ay espero yo No, 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 no Pauso Wow sobreviví a eso Vamos a destruir ese Suba porque no quiero que me moleste Perfecto Tony ¿Era necesario usar explosivos? ¡Claro que sí! ¡Era necesario! Y ahí tenemos la nota de Sol Perfecto y nos faltan cinco notas Que son las que están en el otro extremo Venga llegas y llego Ok y Kazuyo es demasiado grande para entrar Ok vamos a hacerlo a tu manera juego Vamos a hacerlo a tu manera Y aquí hay... ¡Un switch! ¡Claro que sí! Y es el número ocho Pero ¿Qué dígito será? Ok es el tercero Nos falta uno Mil ocho... Mil novecientos ochenta ¿Y qué sería? Hmm ¿Ustedes tienen alguna idea de qué número podría ser? Ah creo que podría buscar la del caldero Que creo que eso está en la zona verde Así que vamos a investigar Sí está justo aquí Perfecto Entonces nosotros venimos a esta torre Presionamos el switch Y se abre la parte superior del caldero Ok y tenemos veinte segundos para llegar Así que corre Kazuy ¡Corre Kazuy! Corre, 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 corre Y entonces esto nos acortó mucho camino Y perfecto Con nueve segundos de sobra Ok Otro Jinjo Un Jinjo verde No perdón Esa no te la creo Ustedes verán un Minjo Como pueden ver alrededor de este pad Hay huevos de distintos colores Por así decirlo En mi pantalla no se nota mucho Pero a lo mejor en edición sí se nota Y bueno simplemente lo que hay que hacer Es obviamente poner en el orificio Que apenas sí se nota Poner uno de los huevos que nos están solicitando Por ejemplo este verde Que pide huevos granada Este que pide huevos de fuego Este que pide huevos normales Y este que pide huevos de hielo Uy activamos huevos dorados Y hay muchas luces de Jiggies que se prendieron en la pared Ok Bienvenidos Están en mi fabuloso desafío de tiro del caldero de oro Para ganar un premio poco merecido Deben golpear al menos 75 Jiggies en 45 segundos Si consiguen 90 les daré un premio extra ¿Están preparados? Sí, simplemente hay que golpear todas las Jiggies Así que sí, Grunty Estoy más que listo ¿Preparados? 3, 2, 1 Go Truco para esto Mantengan la mira en una línea Y disparen así a lo loco Es la forma más fácil de conseguir esta Jiggies Se vuelve ultra fácil Una vez que ya completaron la línea Simplemente pues suban al siguiente renglón Y así van a darle absolutamente a todas las Jiggies Creo que máximo necesitan dos vueltas para poder golpearlos todos Y así simplemente se pasan al siguiente renglón Y así de sencillo Ay, creo que me estoy mareando Ay, cuántas Jiggies faltan Ok, no Ok, ya completamos las 90 94 Bueno, eso fue fácil Ah, debiste haber hecho trampa Sí, seguro De alguna forma han completado 94 Jiggies y han ganado el premio Y el segundo premio Sí, aquí tenemos una nota y una Jiggie Han ganado todos mis premios Pero seguro que no pueden dar a los 100 ¿Quieren intentarlo? Lo intentaría si me dieras otra recompensa Pero simplemente es como para subirte la autoestima Sí, literalmente no te dicen nada más que Wow, lo creía imposible Eres increíble Bla, bla, bla Ay, entonces pues Eso Ok, tenemos una Jiggie Y una página de Chiru Perfecto ¿Por qué no vemos nuestros totales? Ahora mismo tenemos 6 Jiggies de Cloud Cuckoo Land Tenemos una de 3 Honeycomb Dos de 3 notas Cuatro de 5 Jinjos No estamos nada mal No estamos nada mal Nos falta muy poquito Ok, antes de irme de aquí Atrás de este lugar Hay un Honeycomb Perfecto Estoy tratando de recordar Dónde estaba el otro Y es que siempre se me olvidan las cosas Ok, la verdad Sinceramente no me acuerdo Ah, ya lo recuerdo ¿Qué le pasa a Kazooie, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó a Kazooie? ¿Qué pasó a Kazooie? Se volvió metalera, güey Ok Ignoremos que eso pasó Les juro que en mi vida había visto Si acaso Ok, ahora donde tengo que ir Es al bote de basura Creo que puedo llegar incluso volando De uno de los shows de Mumbo Que está justo ahí el bote de basura Manitos Está súper enorme Pero aparte de eso En el tope de la basura Está la Honeycomb que decía Perfecto Qué bueno que la recordé Y aparte aquí hay otra Jiggy Que puedo hacer con Kazooie ¿Y adivinen qué? Bueno, por cierto Esa es la última Au, perdón, Kazooie Esa era la última Honeycomb del juego Benitos A ver, ahora sí Como les decía Acabamos de hacer un minijuego con Kazooie De conseguir puntos ¿De qué creen que va a tratar este minijuego? ¿De destruir algún enemigo? No ¿De encontrar algo perdido? No, tampoco ¿De ayudar al Jinjo Que se supone que ya habíamos rescatado? No, tampoco Vamos a averiguar de qué se trata Un visitante Cufo No recibe muchas visitas en este contenedor de basura No me sorprende Apesta Prefiero creer que se trata de un aroma adquirido Como tú digas A lo mejor puedes ayudarme El departamento de sanidad e higiene me va a desa... Ok, me va a desalojar de mi contenedor A no ser que limpien esta pocilga ¿Quieres saber sobre mi problema? Se trata de esos asquerosos gérmenes Que habitan aquí Me han dicho que extermine gérmenes por valor de 50 puntos Bueno, sí Es otro minijuego de puntos, manitos Exactamente Como los que hemos visto en todo el juego Si mal no recuerdo Son 50 o 60 puntos Sé que nos dijo ahorita 50 puntos Pero este bato también nos da Tanto una Jiggy como una página de Cheero Que por cierto Creo que es la última página de Cheero Hay que tratar de conseguir esos 50 puntos Ok, ya tengo los 50 Pero como les digo Voy a conseguir un poquito más Ahí está ¡Fantástico! ¡Has exterminado gérmenes por valor de 54 puntos! He conseguido quedarme con mi querido contenedor Y tú Has conseguido esto Yeah ¿Y no me das nada más? ¿Quieres batir un nuevo récord de gérmen? Ah, este no era Ok, bueno Spoilers Hay otro minijuego Perdón Pero hay otro minijuego de puntos En donde... Ah, ya me acordé donde es Perdón por el spoiler Pero sí va a haber otro minijuego de puntos ¿Ocupo hacer algo más con Kazooie? Déjenme revisar mis notas Porque esta vez me vine preparado Según mi lista Solamente nos faltan 3 jiggies ¡Perfecto! Aunque todavía nos falta Una página de Chirou Y... Que, bueno La página de Chirou ya sé dónde está Y también nos falta un Jinjo Estoy tratando de hacer memoria Para saber dónde se localiza todo Ok, de momento voy a regresar Porque si no estoy mal Ya debería tener todo listo con Kazooie Ok, eh... Ahora, si mal no recuerdo También nos falta un, eh... Número de... Eh... La caja fuerte Sí, nos falta otro número ¿Dónde está ese número? Rayos, de nuevo Tengo que hacer corte para recordar ¿Es en serio? Ok, ya sé dónde está Pasé por ahí Y no lo hice Rayos Ahorita regreso, bonitos Voy al contenedor de basura con Kazooie Ok, ya estoy en esta parte Ahora Se supone que en la parte de atrás Tengo que venir a esta zona Y poner uno de estos, eh... Androides que ya hemos dicho Y sí Recuerden que Que vinimos con Banjo Pero Banjo pues no puede presionar estos botones Así que... ¡Kabau! Y ahí tenemos el último dígito, maritos ¡Mil novecientos ochenta y cuatro! Pues claro ¡Mil novecientos ochenta y cuatro! Tenía que haber recordado Es una fecha realmente Rare ¡Siii! Interesante La... Referencia Mil novecientos ochenta y cuatro Es cuando se fundó Rareware, manitos Estuvo interesante La aventura de la caja fuerte La primera vez que lo hice Fue como de ¡Wow! Neta Fue en mil novecientos ochenta y cuatro Que digo Ahorita Manly Me voy a morir, wey Ahorita mismo decir Mil novecientos ochenta y cuatro Es como de ¡Wow! Fue hace mucho, wey Pero bueno Ya tenemos la... Me voy a morir Ya tenemos la jiggy de la caja fuerte Así que ya puedo tachar esta jiggy de la... ¿Puedes subir, Kazui? Por favor Gracias Y ahora simplemente nos quedan dos jiggy por conseguir Un Jinjo y una página de Cheero Y está perfecto Ahora necesito ir a una de las chavas de Mumbo Porque necesito un pad para volar Y a donde tengo que ir es a donde estaba Humba Womba Donde estaba también Canary Mary Porque vamos ahora mismo a hacer la misión de la transformación de Humba Womba Bueno, en realidad son dos misiones Dos jiggy las que vamos a conseguir con la transformación de Humba Womba Y no la veo por ningún lado ¿Qué rayos? Ahí está, perfecto Ok, Humba Womba Voy hacia ti ¡Perfecto! Ya está con estilo Ok, ¿qué onda Humba? Perfecto Ya que está eso Antes de... Voy a subir por aquí Porque, manitos El último Jinjo del juego El Jinjo azul La familia de los Jinjos azules Está completa Les gustaría que tuvieras esto Y, manitos Con ese Jinjo Tenemos absolutamente todos los Jinjos del juego, manitos Vean nomás La colección completa Y no solo eso Tenemos también todas las jiggy de... La isla de las brujas Todas las honeycomb Todos los globos Los movimientos de Jamjars Obviamente los Jinjos Y las 100 notas Así es, manitos Estamos a nada de terminar Banjo-Tui al 100% Simplemente nos falta Una jiggy de la laguna del alegre Roger Y un par de jiggy que están justamente aquí Que son las que vamos a hacer ahora mismo Con la transformación de Humba El poderoso hechizo nos transforma en... La abeja de Banjo-Kazooie de Clicklawood Womba, llamar a esto Abeja Usar A para saltar Y en el aire A para volar Usa el stick izquierdo Para moverte Y pulsa A para elevarte Pulsa ZL También para atacar a Gijón Interesante Una cosa que no te dice Humba Es que, por lo menos en la versión de Xbox No estoy muy seguro en la del 64 Es que con X Puedes ir volando un poco más rápido Y así es menos tardado la abejita, la verdad Les digo, no sé si en el Nintendo 64 También se mantiene esto La verdad es que no recuerdo Pero pues, eso, manitos Ahí está La transformación es un reciclaje No es la gran cosa Pero bueno Primera misión con la abejita ¿Recuerdan estos ojitos molestos? Bueno, pues con el aguijón Los podemos destruir Ok Eh, bueno Ese ojo no tenía nada Bueno, vamos a buscar los otros ojos Quiero recordar que aquí abajo había uno Ajá Claro que sí, había uno ¡Muere, desgraciado! ¡Rápido, idiotas! ¡Pásenla, Jiggy! Ah, con que van a estar haciendo eso, eh Puedo jugar eso todo el día Literalmente Vas a morir, Moe Ahí estás ¡Vientos! Ok Creo que ahora solo falta una Ahí está Ok Mis raras plantas ocultas, Jiggyum Las han destruido todas Y obtenemos una Jiggy por eso El poder de la fuerza triunfa Sé que así no es la frase, pero igual Ok, perfecto Jiggy Y ahora la última Jiggy del nivel, manitos En la parte más alta del mundo Tenemos Una abeja de piedra con un tiro al blanco Y si le disparamos Ahora disbara A estos muchachos A estos muchas veces ¡Metrolleta! ¡Nyaka, nyaka, nyaka! Hay que dispararle las cantidad de veces Que nos piden en ese tiempo Buena puntería ¿Por qué no entras? Claro Gracias por la invitación Gracias Ahora sí Entramos a la casita de los uvas Saludos Como puedes ver Los uvas Tenemos nueva colmena Para celebrarlo Hemos preparado Un pequeño juego de tiro Si consigues 40 puntos O más Te daremos un premio Intentas superarlo Los 50 puntos Y después Recibirás Un regalo especial No, no las necesito Porque son la misma De todos los minijuegos Que hemos visto En todo el juego Así que La fuerza está En la avispa Y me van a hatear Por la canción Probable me metan copyright Porque Lucasfilm Es un llorón Que no comparte con nadie Buena puntería ¿Has conseguido Suficientes puntos Para ganar Segundo premio? Oh sí La página de Cheero La última página de Cheero Impresionante También has conseguido Suficientes Puntos Para ganar El primer premio Ay maritos Están viendo La última página de Cheero De todo el juego Y la última Jiggy De Cloud Cuckoo Land Así que Sin más preámbulo Y un aterrizaje pésimo Tenemos La Jiggy 89 Y además La última página de Cheero ¿Quieres jugar otra vez? No, la neta no Tenemos Cloud Cuckoo Land Al 100% Manitos Oh sí Señores Simplemente nos falta Una Jiggy Como ya lo había mencionado En La Laguna del Alegre Royer Así que manitos Hasta aquí le voy a dejar El video Espero que les haya gustado Se han entretenido Si fue así Ayer me con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que ha visto en el canal Por favor suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Déjenme nada más Me destransformo Para poder despedir bien el video Claro que sí Y bueno manitos Para el próximo episodio De Banjo-Twee Vamos a hacer El último Backtracking Del juego Vamos a ir a dejar Las últimas notas De Cheero A canjear Las últimas Honeycomb Que tenemos Y a conseguir Esa última Jiggy Que nos hace falta En Jolly Rogers Lagoon Así que bueno manitos Nos estaremos viendo Para la próxima Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!